Este convenio es el compromiso de reyes de las autoridades con la juventud Cusleca y el día de hoy, bueno, de la comunidad comandense, son más de 10.000 estudiantes que tenemos en Cusra Gutiérrez en los diferentes actores y que se habrán beneficiados por el esfuerzo de colaboración entre el laboral y el movimiento de Cusra Gutiérrez y por supuesto, el colegio de los accidentes. Vamos a saludar a nuestros invitados de hoy y primeramente damos la limita al instituto de este importante evento al ciudadano, Jorge Luis Escaldón Hernández, director general del proyecto de bachilleros de Cusquia. Nos da mucho gusto recibir a nuestro presidente de tres o más, por supuesto, a nuestro presidente municipal de Cusra Gutiérrez, al ciudadano Carlos Morales Vázquez. Agradecemos también la presencia del ciudadano Jorge Luis Escaldón Hernández, de Cusquia y la presencia de la salud social y educación del municipio de Cusra Gutiérrez. Nos acompaña esta tarde el ciudadano Ángel Raímo Velasco, colegiador de la zona centro Agradecemos la disponibilidad del ciudadano Miguel Ángel Hernández López director de la Tierra y del Pérez Policórum. Y nos acompañan representando a la comunidad subjetiva esta tarde, la ciudadana Ciencia y Protección Ángel Morales, alumna de la Tierra y del Pérez Policórum. Y nos acompañan a la comunidad del Pérez Policórum. Generalmente, saludos, alumnos también de la Tierra y del Pérez Policórum. Agradecemos la presencia de todos ustedes y vamos a iniciar y escuchar un mensaje de bienvenida al cargo del ciudadano Miguel Ángel Hernández López director de la Tierra y del Pérez Policórum. Muy buenas tardes. A nombre de la comunidad que me ha acepto, integrada por personal docente, administrativo, padre de la familia y alumnado en general, el Pérez Policórum, doy la más condena bienvenida a nuestras actualidades que hoy presiden este significativo reino, así como también a funcionarios municipales e institucionales que hoy nos visitan, compañeros maestros, personal administrativo de los planteles hoy representados, que justo veanles en esta tarde. Y, por supuesto, a las y los jóvenes, razón de ser de nuestra de nuestra institución y que hoy nos encargan con su presente en las situaciones de nuestro modesto plantel. Plantel que tiene 26 años de haber secundado y actualmente tiene una matrícula de más de 2.000 alumnos, la cual en el mes de agosto se verá incrementada, ya que afortunadamente los padres de familia de 845 estudiantes han decidido y han elegido como su opción para cruzar sus estudios de bachillerato a la T-33, cumpliendo con esto nuestra meta de entregar la totalidad de nuestras fichas para el próximo ciclo escolar. El evento que hoy nos convoca es el resultado de una incansable labor institucional que nuestro director general, el licenciado Juan Luis Escandón Hernández, ha emprendido desde su llegada, encaminando sus esfuerzos para tocar puertas en los municipios donde el corriente de bachilleros tiene presencia y así buscar la colaboración de los ayuntamientos para sufrir algunas de las necesidades aprendientes en nuestros planteles. En este contexto agradecemos la valiosa apertura que nuestro presidente municipal de sus transgubiernes, el licenciado Carlos Morales Vázquez, ha tenido para escuchar los planteamientos que los directores de la zona metropolitana le hemos hecho. A nombre de ellos, le expreso su agradecimiento. Porque alquilar sus instrucciones y recibir a la objetiva encabezada por el licenciado Jorge Pérez Pérez, pudimos en cada uno de los planteles dar a conocer algunas de las necesidades en las que el honorable ayuntamiento nos puede adquirir. Licenciado Jorge Luis Escandón Hernández, licenciado Carlos Morales Vázquez, con acciones como estas se repregna el compromiso municipal e institucional para tener las necesidades en el edificio de los jóvenes y los pasilleres para la figura de su proceso de enseñanza realizada. Les lo entero a todos de agradecimiento, sean todos bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias al director de la FED, el director de la FED, por el momento de que todos seamos testigos de la firma de convenio de colaboración en la clave del talento de Bustla Gutiérrez y obviamente nuestro colegio de participantes de Cielo Paso. Así que a mí, todos nuestros autodominales, que nos firman este importante esfuerzo y este convenio de colaboración, nosotros vamos a ser testigos de esta suma y de este esfuerzo, obviamente, que se plantea el compromiso a la comunidad de Cielo. Decíamos, el día de hoy nos acompañan acá representantes de los planteles 01 Terán, 13 Tuxla Oriente, 33 Poliforum, 35 Tuxla Norte, 145 Tuxla Sur, 234 Plan de Ayala y 236 Tuxla Oriente. Bienvenida, bienvenidos todos ustedes, a ustedes, a estos planes de la comunidad como agencia de estos planes de agraria, estos beneficios, este esfuerzo, el traslado del conocimiento de la Cielo y el colegio de barcilleres rocianos. Estamos hablando de un total superior a los 10.173 alumnos, en total de 10.173 estudiantes del proyecto de barcilleres de Chiapas acá, en la capital, en la Villa Tuxla Oriente. Queremos agradecer también a la presencia de esta mañana, a los directores de cada uno de estos planteles, directoras y directores de cada uno de estos planteles que hoy nos están acompañando. ¡Gracias! 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 ante Morales y es alumna del plantel veintitrés. Por informalidad, por favor. Muy buenas tardes, señalos, licenciado Carlos Morales Vázquez, presidente municipal constitucional de Justa Lujeres, licenciado licenciado Jorge Luis Escamore Hernández, director general del colegio de bachiller en los llavos, contador Miguel Ángel Hernández López, director de la tercera y medio del conjunto. Distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. Padre de familia, compañeros de bachiller. Que me permita saludarlos y dirles unas palabras. Sean todos bienvenidos. La escuela es nuestro segundo lugar en el que acudimos para prepararnos a la edición y adquirir conocimientos que son y serán la herramienta necesaria para definir nuestro proyecto de vida. Para garantizar los hermanos ciudadanos comprometidos con el bienestar de nuestra familia y nuestra sociedad. A través de la educación tomaremos más conciencia y valores para resolver problemas de nuestro entorno cualquiera sea su naturaleza. El desarrollo de una sociedad se ve marcada por la calidad de educación de los ciudadanos. La escuela la hacemos todos. Estudiantes, maestros, autoridades educativas, padres de familia y gobierno. Es por ello la importancia que el estado le apuesta a la educación. Como el proyecto principal de sus políticas. Dotándola de todo el apoyo material, tecnológico y humano. Que contiene a formar jóvenes cada vez más preparados y conocidos. La zona metropolitana tiene los grandes más grandes del colegio de bachillería de Chiapas. Atiende a más de diez mil estudiantes. Agradecemos al ayuntamiento de la capital que adivina las disposibilidades nos sobre el cuenta y los diferentes. A nombre de todos mis compañeros covachenses, requiero mi agradecimiento al licenciado Carlos Morales y damos un reconocimiento por ser parte de la mejora de nuestra educación y construcción de servicio a favor de nosotros los covachenses. Gracias. Gracias a Cinta y el momento de que expusemos la mensaje que nos comparte esta tarde con nuestro director general del colegio de Bacía de Chiapas, el estado de nuestro previso, y se abonen a resolver la pausa, por favor. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes me da mucho gusto de verdad estar esta tarde aquí con ustedes. Saludo con mucho afecto y cariño a los alumnos que están aquí acompañándonos en este acto gran importante. Saludo, por supuesto, a mi amigo, el presidente municipal de Justa Gutiérrez, Carlos Morales, que de verdad quiero decirle que en el que nos sentamos por primera vez, yo no le doy en lo más digno o en lo que nos sentamos como presidente, como apoyo, Carlos, porque conozco la historia, conozco la información y el trabajo. Así que me parece que es la primera vez que los clientes Carlos vienen a este cantero y lo recibamos con un cargoso aplauso de verdad para que saludo a todos los equipos de la presidencia municipal, que en la verdad nos está ayudando mucho, a el secretario, a País Casada, que también nos está apoyando, y es muy importante la colaboración. Saludo también hablar con los directores que están aquí de los diferentes planteles. Muchas gracias, amigos directores, a nuestro director de unión, a nuestro coordinador de la zona, a los padres de familia que están aquí de los diferentes planteles, y por supuesto a los personal administrativo, docente de este plantel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también saludo con mucho gusto a Cintia y a Josua, y gracias por su presencia también aquí en este recinto. De los lados, nos da mucho gusto hoy estar aquí con ustedes, celebrando un convenio de colaboración, de trabajo, de participación entre el Colegio de Marcilleres y la Presidencia Municipal, el Ayuntamiento Municipal de Gustavo Gutiérrez. Un convenio que yo creo que más que describirlo, como hoy lo hemos hecho, hay un compromiso de trabajo de ambas partes. Porque definitivamente, como tenemos y sabemos, primero la importancia que reviste los planteles de colegios brasileños aquí en Gustavo Gutiérrez. Somos la primera opción de estudio en nivel medio superior aquí en la capital. A mí me da mucho gusto decirles que a pocos horas, a pocos días, de haber lanzado una convocatoria para la distribución, se hayan agotado los espacios en muchos de los planteles. Eso es una medida de que efectivamente la gente, los estudiantes, los colegios de colegios de bachilleros. Y no es una casualidad. Es porque efectivamente hay el trabajo, hay resultados y hay confianza en que sus hijos y los hijos lleguen a un colegio de bachilleros para salir bien preparados efectivamente con la misión de el crecer y por supuesto la transformación. Por ello no nos queda duda que nos va a ayudar muchísimo este convenio de colaboración con el ayuntamiento porque vamos a mejorar muchas de las iniciativas que ya traemos con los padres de familia. Yo quiero hacer un reconocimiento aquí a los diversos comités de padres de familia, de los diversos planteles, que en todos y cada uno de ellos hay una pensión pero sobre todo un trabajo, hay un esfuerzo, hay una misión pero también quiero decirles que esto es para los hijos y que muchos de ellos el colegio de bachilleros en el trabajo de ustedes también están formando una comunidad de una colonia como es en el plantel de Custanón, donde en realidad hay una comunión con la comunidad, con el barrio, con la colonia para poder hacer de ese colegio algo muy emblemático y lo que estamos haciendo. Decirles que hoy estamos en otra visión de trabajo, con el apoyo, con el combate de familia, con los presidentes municipales, en el colegio de bachilleros este año vamos a beneficiar a 150 planteles, con los ahorros, con las instituciones, con las otras instituciones que están sirviendo precisamente para construir barbas, para construir baños y para hacer obras en cada uno de los planteles. Yo quiero decirle al presidente municipal, que se lo comenté hace unos días, que en el plantel 35 había una petición de arreglar la calle. A la semana siguiente que llegamos contigo, la calle ya la estamos trabajando y hoy ya está realizada. Muchas gracias de verdad, un aplauso para el diputado que hemos tenido en esta reunión que circula esta grande tiempo. Pero además, al marco del presidente, le voy a decir que también hay otros apoyos. Ya me estuvo comentando de lo que ustedes han ido a peticionar. Sabemos que todo se puede lograr en un año, en un trato de un mes. Yo creo que tenemos, el presidente tiene hasta dos años. Yo creo que dos años. Ya no van a tener tres. ¿Y por qué? Porque tú se está cambiando. Y eso hay que reconocerlo. Tú se está cambiando y ya no es lo mismo de haz tiempo. Yo no soy de acá. Pero veo los cambios que están dándose en Luzla. Hoy, me lo comenta Carlos, recibió un premio a la ciudad mejor iluminada del país. Y eso también es lindo reconocer. Eso también es un aplauso para el presidente de Luzla. Hoy tenemos a Luzla como una de las mejores y ciudades más limpias del país. Le siente que yo lo he visto y pienso que han dado en todas partes del país, que el sistema de recolección y de limpieza no tiene ninguna otra capital en todos los países por la fe de Luzla. Y eso también es un reconocimiento que cuesta, por supuesto, de lo que sabemos que los impuestos de todos los flecos y de los llamamentos están siendo bien utilizados y se muestra y se ve. ¿Qué hace falta? Por supuesto que hace falta. Anos y años de abandono no se puede traducir en tres años, en cuatro años, en un resultado discopático. No. Tiene que ser un plan, como lo que estaba haciendo Luzla, de planeación, de saneamiento de Dios a minar, de toda la problemática que hay en la industria de Luzla. Pero que sin duda yo creo que la ciudad está tomando otro alumno. Pero también decirle y agradecerle a los lectores, a la personal docente y a los alumnos y alumnas que participaron el día sábado en la campaña de Luzla, que muchas gracias. De verdad, una gran participación ya me hizo el agradecimiento del presidente municipal, porque allí se nota donde nosotros estamos comprometidos. Y ahora mismo estábamos hablando con Carlos de poder hacer una campaña y vamos a trabajar y hacerle con ellos para que hagamos una campaña de reforestación aquí en el curso de la comunidad. Que es el proyecto de Guardián Escobar, también lo hagamos en plenemático en toda la ciudad y juntos impusemos un gran proyecto de reforestación, que es la visión también del presidente municipal y es algo con lo que nosotros en el proyecto de las mujeres también trabajamos. Así que me da mucho gusto de contar con la presencia del presidente municipal, de haber firmado este convenio, y sin duda vamos a tener grandes resultados y de que miramos una diálogo hoy en la presidencia municipal que todos ustedes quieran. Bienvenidas y bienvenidos a todos, muchas gracias. 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 Después fiñik, comoivotos tenemos. Gracias somip Atar. Ahora es momento en que escuchemos el mensaje del presidente constitucional del municipio De Seguridad y de Gustavo Guayán, el ciudadano Carlos Borá, gracias a su fuerte abrazión. Buenas tardes a todas y a todos, un saludo con mucho afecto a todos los jóvenes, a todas las jóvenes que están acompañándonos en esta firma, de este convenio tan importante y tan significativo para el proyecto de garcilleres y para el gobierno municipal. Juan Luis, muchas gracias por habernos convocado a la firma de este convenio, a tomar esfuerzos para contribuir desde el gobierno municipal a atender las demandas más urgentes que puedan tener los planteles en colaboración con la administración del proyecto de garcilleres. Saludo a los padres de familia, a los comités de padres de familia que se encuentran acá. Muchas gracias a todos por el respaldo que hemos recibido para el gobierno municipal. Y por supuesto, saludo al director, a Miguel Ángel Hernández López, el director que es de plantel. Muchas gracias por sus atenciones. Y con ello, saludo a todos los directores de los distintos planteles con quienes habremos estado trabajando de manera libre. Para nosotros es muy importante la vinculación con el proyecto de garcilleres. Quiero decirles que se dio una vez en el sábado, en la primera coordinación. Acudieron cientos de muchachos a ayudarnos a apoyar en la recolección y limpia de la ciudad. Es el programa que tenemos nosotros que se llama Limpiemos Tuxla. Por supuesto que en el ejercicio del sábado participaron miles de personas, miles. Nada más en vehículos teníamos 200 unidades que fueron sustituyendo en la ciudad. Pero lo importante no son las toneladas de escombros, las toneladas de residuos, o las llantas que levantamos, que fue por miles. Yo digo que eso es muy importante. Pero lo más importante es que la ciudadanía esté haciendo conciencia de que tenemos que mantener limpia a nuestra ciudad y de captuar con una visión ambientalista en la que todos nos cuidemos del medio ambiente. Es necesario, como aquí se mencionó, que empecemos a tener una visión de reeducación en la que cambiemos nuestros hábitos y nuestros comportamientos relacionados con el medio ambiente. Tenemos que hacer varias acciones y educarnos en ellos, y ustedes sobres, el personal docente, debemos ser los más interesados en que este proyecto de cuidado del medio ambiente se haga una realidad en nuestra ciudad capital. ¿Por qué les digo esto, don? Porque la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que esa década, la que está en tránsito, a los mil treinta, es determinante para el futuro del planeta. No estamos exagerando, está en riesgo la viabilidad del planeta por los daños que le hemos causado y tenemos que mitigarnos, tenemos que disminuirlos. Todos los gobiernos del mundo, los gobiernos municipales, estatales, federales, tienen que estar prometidos por el cuidado del medio ambiente y, por supuesto, exaltar a la población a la que participa. Y no es donde podemos nosotros llegar a la mayor parte de la población para que se haga una realidad o sea, es el cambio de hábitos de vida, es por ustedes, por los jóvenes, porque ustedes tienen que cuidar a su planeta, en general, a que están a sus hijos y a las generaciones que vienen. Entonces, es importante que hagamos un ejercicio de formación, de formarnos en el cuidado del medio ambiente, que cambiamos nuestros hábitos de vida, que al parecer son alcanzables en el individual y si los convertimos en colectivos, eso se convierte en un impacto en beneficio de nuestro entorno. El cuidado del medio ambiente ya no puede ser ínsula de un principio o de un estado, tiene que ser en un conjunto integral en el planeta. En el entorno global, el cambio de temperatura que estamos teniendo en el planeta, se ha convertido ya en un verdadero riesgo para la humanidad. Todos sabemos y tenemos conocimiento, por las grandes cumbres que se hacen ganualmente del clima, de que si seguimos enviando gases de efecto invernadero a la atmósfera, si seguimos enviando en las mismas proporciones y no desmolestamos, no construimos la adaptación de gases, estos se van a acumular como está este domo aquí, en el entorno del planeta, estos gases, y son los que viven que los rayos solares, que crecen a la estratosfera. Y eso hace que la temperatura vaya cambiando. Si la temperatura sube 1.5 grados, vamos a empezar a tener el deshielo de los polvos. Va a elevar las temperaturas de los mares y va a elevar el nivel del mar. Y va a causar destrozos en la vida de la temperatura. Vamos a tener lluvias torrenciales y vamos a tener también pérdida de lluvias en algunas zonas del planeta. Tendremos escasez de agua, tendremos como consecuencia falta de alimentos, y el planeta estará en el día. Todos tenemos que hacer nuestra parte del gobierno municipal, que lo hemos presidido. Estamos procurando hacer alianzas y con ellos, acuerdos con instituciones, como lo más, para lograr generar conciencia en la población. Para que nos hagamos conscientes que tenemos que consumir menos energía eléctrica, para cuidar el uso de la energía eléctrica, tenemos que cuidar el agua, contaminarla con menos, evitar que esa se deje, se pierda, que esa se contagie, y es innecesariamente. Tenemos que ayudar a producir menos basura en casa. Tenemos que evitar los hábitos, envolver las cosas, resaltar los plásticos, y tenemos también que hacer un esfuerzo con el ciudadano. Queremos, ya hoy, como bien lo dijo nuestro director general, Juan Felipe Luzesca, todo, ya tenemos un sistema de recolección de basura de agua, tenemos distintos de dolores en toda la ciudad. Cada basura no sale dispersa en la calle como antes, en la temporada de lluvia, en los papás, en las alcantarillas, o iban a parar aquí en el agua por caminar nuestras aguas. Eso ya no sucede. En estos momentos, el gallón de su dinero está limpio. Seguramente, ustedes tienen imágenes de años anteriores. Hoy ya no está así, se los digo, porque acabo de hacer un acogido con el señor gobernador a cumplir nuestra no cadena en días pasados y pudimos constatar de manera directa que nuestro gallón está aquí. Aparte, de tener un margen y una belleza natural, es un espacio de naturaleza que tenemos que vigilar. ¿Y cómo vamos a hacerle para comenzar este sistema de recolección de basura? Además, tenemos ya un vestido final adecuado de la basura, tenemos un relleno sanitario de frutas de fiebre que funciona correctamente. Si tenemos todo ese sistema, ¿cómo lo vamos a recolecar mejor? Por supuesto, disminuyendo la cantidad de basura en casa y ayudando a que se separe la basura. Vamos a hacer un gran programa de separación en los próximos meses, pero tenemos que generar la conciencia y ahí quiero convocar a los jóvenes del cobrado, a toda esa juventud que nos pueda ayudar a resolver este grave problema que disminuyamos las monedas de basura que llegan a los rellenos sanitarios, que separemos y que produzcamos menos basura, ¿cómo se puede hacer mediante la conciencia? Este convenio nos permite intercambiar una relación, una comunicación que pueda ayudarnos a lograr un objetivo tan complicado como este, pero es necesario que hagamos pensando en la cultura de las generaciones y en estos jóvenes. Quiero proponerle a la visión general, si nos quise pertenir que tuviese un encuentro con la población, con conferencias, con prácticas, incluso yo vendría personalmente a la universidad con los jóvenes de la fe a dar el material que nos permitan primero cambiar nosotros de lo individual nuestro comportamiento, mejorar nuestros ánimos de vida para poder transmitir esas buenas prácticas a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos y con ello empezar a transformar con la educación informal el comportamiento proyectivo y estoy seguro que si logramos eso vamos a ser la ciudad del país que haya demostrado que por graves decenas problemas se pueden alcanzar soluciones. Nos hemos propuesto recuperar el gobierno sardinal ese avión climático en el que se formó nuestra ciudad. Nos platican personas que a mediados del siglo pasado no tienen muchos años estamos hablando de 70 años la gente llegaba a dar a nuestro salinario hace 30 años empezaron a descargar líneas de drenaje hicieron en nuestro salinario un pestilente apoyo y hoy quiero decirles en que de ayer tuvimos un evento en la tarde jóvenes igual que ustedes artistas urbanos que estaban utilizando murales al interior del salinal murales de naturaleza de conservación de amor al medio ambiente de piladas de la carreta mandando mensajes a los alumnos que tenemos que cuidar que era presente la tarde con estos calores en esta temporada de cerca nadie se podría imaginar que estuviera estar cerca del tribunal en esta temporada hoy ya podemos estar todavía nos falta estirar otra descarga de mal en eso estamos trabajando pero lo más importante no es sólo la obra pública sino la obra espiritual que tenemos que hacer tenemos que generar conciencia en ustedes jóvenes juntos con sus maestros juntos con sus padres de familia para que vivamos en el planeta la casa común de todos esa casa común en la que nos presta el espacio de vida el aire el agua y nos da felicidad también para vivir y tenemos que devolverle a nuestro planeta una relación de vida mejor y la entre todos el maestro de los que agradezco un son que me haya convocado la primera vez en el conmigo les agradezco a todos los directores a los padres de familia que me permitan vincular al gobierno municipal que pretendemos hacer un gobierno sustentable con visión de satisfacer nuestras necesidades hoy de vivienda de agua potable de aludado público pero siempre pensando en las generaciones que vivían un gobierno sustentable hoy que satisface las necesidades de los que viven en esta ciudad que estamos pensando en el futuro en las generaciones que vivían vamos a rescatar el gobierno salminal el gobierno salminal deberá ser un apoyo cristalino en el que la gente pueda aportar algo a ver vamos a hacer parte de lineal la desarrollo del gobierno salminal para que puedan venir los pobres observar las aves a ver los peces a ver las tortugas que ya están hoy de nuevo en la zona de cañahueca hacia arriba es donde está la planta de tratamiento estamos demostrando agua limpia ya se está recuperando la vida la universidad es ese es nuestro efecto hacer una ciudad sustentable mejor para vivir y mejor para que vivan esos jóvenes que hoy están aquí y que nos ayuden a construir esa sensibilidad humana que tenemos que tener con nosotros muchas gracias maestro gracias a los jóvenes que nos ayuden a construir esa ciudad de una mejor manera para que vivamos muy bien todos muchas gracias 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 y estamos con nosotros que toda la comunidad lovalcense va a participar y se va a sumar como si para que se supportara nuestras actividades de la jurisdicción de todos gracias y que les parece si ahora invitamos a nuestras autoridades a pasar acá frente para tomar una voz oficial de un importante evento de esta misma de colaboración les pedimos a todos ustedes por hacer el pie e invitamos a nuestras autoridades a pasar frente a la fotografía oficial de esta misma de colaboración institucional y con esa alegría vamos a felicitarles un buen aplauso para que nos vayan acá abajo una fotografía oficial y también de la gente de la gente de la gente de la gente y vamos a reemplazar a la gente a la gente a la gente de la gente de la gente de la gente una carta de la gente de la gente de la gente Gracias. 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 Gracias.